Ya está en juego, ya está en juego, ya está jugando. Grut contra Espartanos. Partido decisivo. Espartanos buscando retener el título. Grut por su parte sumar su primera corona. Santiago Lumen es mi nombre y estoy acompañado por Martín Gochal, quien disputó este torneo por Revolución Sao Paulo. ¿Cómo estás Martín? ¿Cuándo es el gol? Gran recepción por parte de Elliot, de Deloy, por parte de Grut, que pone el primer tanto en el marcador. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muchas gracias por dejarme acompañarte en esta tarea para agregar ideas y comentarios sobre un partido que promete ser muy lindo. Ya jugaron un partido medio, el partido de grupo que tenían, que lo hicieron jugar igual. El resultado fue para Espartanos. Pero ahora sabemos que este partido vale todo y va a ser muy interesante verlo. Sí, una situación bastante curiosa quizá también por el armado del Fistur. Ninguno se imaginaba que hoy iba a disputarse la final tanto de un lado como del otro. ¿Cómo pudo influir? No creo que haya estado, pero ¿cómo crees que haya sido ese encuentro entre ambos equipos? Seguramente escondiendo algunas cartas para lo que es este encuentro. Puede ser, es muy probable que no hayan puesto toda la, especialmente lo que puede ser zona sorpresa o alguna cosa que se la reservan. Porque un equipo cuando le empiezan a hacer una cosa nueva en dos o tres puntos, por ahí tiende a adaptarse. Entonces uno se guarda esas estrategias de equipo. La cuestión por ahí pasa más por qué tanto uso del físico tuvieron, ¿no? Estoy seguro que depende de quién tenga más resistencia, le convenió o no le convenió jugar ese partido. Sin embargo lo jugaron y bueno, por ahí algunos no lo jugaron con la misma intensidad que los otros. Sí, que fue un caso opuesto a lo que sucedió en el partido, en el tercer puesto partido entre Friisbus y Aguancay, que ellos sí decidieron desistir de jugarlo e ir directamente al encuentro por los porotos. Claro, 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 claro. Y así depende, va variando de acuerdo al puesto que se juegue, las ganas de jugar de cada equipo, qué equipos le tocaron y si era un equipo con el que tenía muchas ganas de jugar. Por ahí van a seguir jugando y no van a ver la final. O por ahí van a decidir dejar el partido y venir a juntarse con nosotros. Acá recién hubo una falta de un jugador de Grutz sobre Lu Morales de Espartanos. La falta fue aceptada, por lo tanto el disco volvió, lo retiene Lu a pesar de que no lo había atrapado y se juega desde ahí con un chequeo. Y ahí está con la posición de Espartanos, pasando mitad de cancha, termina Guille Machado, si no me equivoco, buscando el lanzamiento. Termina descargando su compañero con el zurdo. Otra vez Guille Machado buscando algún receptor. Está congestionada la zona, sin embargo, termina siendo un pase un poco volado, tipo una vaselina, buscando el receptor. Otra vez Machado. Está congestionado el tránsito. No puede encontrar el receptor y encima el tiempo termina premiando Marco Batista. Lograron romper la zona y mirá, el trabajo de Grutz pagó, recién les hicieron una zona, les pusieron mucha presión, incluso muy cerca de la zona de gol, que es algo que en general no se suele hacer, pero funcionó bien. Los forzaron a hacer un swing contra el viento y en el último pase no pudieron atraparla y ganaron la posición. Sí, encima en un deporte como este el viento es muy, muy protagonista. Hemos visto en apenas un par de partidos que, bueno, de un lado los pools terminaron pasando la zona de notación y en otro se quedaron cortos, quizás más o menos, casi llegando a mitad de cancha. Sí, totalmente. Es un factor a tener en cuenta el viento. Individualmente, según los lanzamientos que uno sabe o no sabe hacer con y a favor del viento. Y después como estrategia de equipo, jugamos al corto, jugamos al largo, ponemos una zona o no ponemos una zona, siempre hace un torneo un poco más interesante la zona. Y ahora tenemos un pase al fondo. ¡Ah, qué jugada! Impresionante la defensa del jugador de Espartanos cuando recientemente, de último momento con el partido que estábamos hasta hace un rato, ganó Jauría, se ubicó en el quinto puesto. Ya tenemos definidos los seis lugares. Están definidos casi todos los lugares, salvo los primeros dos, claro, que están determinando. Los Espartanos contra Grut. Partido que está bastante parejo en estos momentos. Partidos de mucha intensidad. Sí, puntos. Y otro factor del viento puede ser que haya más cambio de posición y por lo tanto los puntos se vuelvan más largos. Y por lo tanto los jugadores estén más cansados y cometan más errores y estirando aún más el partido y generando un desgaste no solo físico, sino también mental. Machado con el disco. De nuevo la zona de Gruts sobre Espartanos. Probando a ver si pueden sacarle jugo todavía a esta estrategia. Y a ver si Espartanos se puede acomodar. Por ahora rompieron dos veces con pases flotados por arriba y contra el viento, lo que requiere muchísima técnica. Pero en cualquier momento uno de esos puede salir mal. Y bueno, acá tenemos el ejemplo. De nuevo pagó la zona. Un pase demasiado pasado. Terminó sobrevolando al receptor. Será reposición para Gruts. Un partido que es victoria parcial del equipo que viste de Celeste con vivos grises por 1 a 0. Un partido muy cerrado, muy parejo con este pase que termina siendo atrapado por Andrés Pinoza. La entrega para Galván. Teban. El profundo que terminó quedándose corto repone Espartanos. Estoy casi seguro de que ese pase sin viento podría haber llegado al receptor. Y acá tenemos una jugada dividida de a cuatro. Qué jugadón. Qué llegada de cuatro velocistas y saltadores impresionante. Se la llevó Luis Guillermo por estar en el medio del baile y tener una muy buena mano. De costa a costa. Generalmente es una muy buena virtud poder saber moverse entre medio de la madera de manos para poder capturar pases como este y así dar este punto, el punto del empate entre Espartanos contra Gruts. Sí, esto va a seguir pasando. El juego de Espartanos es conocido por un juego agresivo en términos incluso ofensivos. Se hacen pases entre ellos muy fuertes, muy firmes en el viento, que llegan muy lejos, pero también difíciles de atrapar. Lo que habla de su técnica de corte, violento, corte hacia adentro, atrapada fuerte. O si no, jugar al largo como nos acaban de mostrar que pueden hacerlo muy bien. Sí, Gruts es un equipo que empezó a jugar este año. Tuvieron la chance de enfrentar contra algunos de estos dos equipos, básicamente la pregunta. ¿Y qué conclusiones sacaste de estos dos encuentros? Bueno, en realidad solo pude jugar contra Espartanos, porque está en mi zona, fue el primer partido del torneo y son gente que ha jugado torneos en otros lados y torneos exigentes y tienen eso de que llegan, pisan la cancha y ya saben cómo calentar y entrar en el juego. Y mi equipo, que por ahí tiene más jugadores nuevos, eso le costó una mitad del partido con mucha desventaja, pero que después pudimos recuperar un poquito. Sin embargo, Espartanos claramente tiene un nivel muy bueno. Con Gruts, por otro lado, tuve oportunidad de jugar con ellos, no contra ellos hace un par de semanas porque le faltaban jugadores y me sumé. Y fue una experiencia muy interesante ver cómo hay componentes de tantos lugares que de alguna manera están dando una muy buena química y se notan los resultados. La sinergia en el equipo recientemente formado en Gruts, en la voz de Martín Gochalk. Quienes a la Santiago Ludueña, cámaras de Sergio Guillermo y Jorge López Ferrari, puesta en el aire por parte de Alexander Mata, hashtag Ultimate en Goom. La final de Espíritu sube acá en Goom Sports. La pantalla para el deporte amateur, hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Cuando vemos la reposición de Eliott. Atrapada un poco exigida, pero que terminó siendo, o mejor dicho, no fue atrapada al final. Terminó tocando el suelo antes de agarrar. Repone al final, Espartanos. Juan Corto va para la zona y termina atrapando. Catalina Gutiérrez, si no me equivoco, pone el partido 2 a 1, ventaja de Espartanos. Triunfo parcial. Catalina Gutiérrez, una experta definidora. Lo he visto el año pasado en el torneo Espíritu Suárez que se desarrolló en Centro Naval. Este año también lo vi cuando fue el partido contra Huancay de Perú. Sí, Cata tiene muchos años jugando. Viene de la familia Gutiérrez que está altamente involucrada con el Ultimate Argentino. Y con los primeros jugadores, con su hermano Máximo Gutiérrez. Un jugador que ya no estaba participando, pero es una leyenda sin duda del Ultimate Argentino. Organizadores de Montermoso desde el año 2007. Mira vos. Familia de Bahía Blanca, si no me equivoco. Y Cata últimamente está muy involucrada con Espartanos. Encontró su lugar ahí, viviendo en Buenos Aires además. Y ha viajado internacionalmente también. Lo que eso también le da una visión muy interesante de la velocidad que puede tomar este juego. Y ni hablar de su velocidad personal, ¿no? Cuando se viene el pool que termina cayendo justamente para que se arme la jugada en Groot. Juegan en corto, avance. Poco a poco, progresivo el trabajo de dormida que está haciendo el equipo que viste de Celeste. Completo el pase. El envío para Jamie Yarkin. Bajo presión. Logra concretar el envío. Estamos viendo la interacción ahora entre dos chicas muy fuertes del equipo. Nikki de Estados Unidos y Jamie también de Estados Unidos, pero que vive acá en Buenos Aires. Nada, Jamie es una de las creadoras de este equipo para este torneo. Porque, nada, tiene su amplia gama de amistades de todos los países de Sudamérica de jugar y viajar tanto para jugar. Así que pudo armar esto con, tengo entendido que Lloyd en Córdoba. Y Noviño colaboró muchísimo en la organización del equipo. Y tienen a Lucy Martín Escarra de Rosario. Que se hizo famoso ayer, ahora está saludando a la cámara. Está diciéndole, ah, qué bueno. Martín Escarra, gorra roja, nos acaba de mostrar las señas del llamado que hubo en la cancha. Del cual no sabíamos qué se estaba haciendo. Y mostró que era una falta contestada. Y después se reanuda el juego. Estaría muy bueno si hacen más señas. Así nosotros también podemos saber cuál fue el llamado y cómo se resolvió. Efectivamente, también como para que los novantos que estamos aprendiendo, como quien les habla, que tenemos mucha voluntad, que tenemos también muchas ganas de aprender de este deporte maravilloso, deporte que no tiene árbitros, un deporte que se autorregula. Así es, un deporte que se autorregula. Lo llamamos autoarbitraje. Y nada, es una curiosidad un poco, pero es un experimento, creo, es un experimento social comunitario que está saliendo muy bien. Está dando sus frutos a nivel internacional y creo que este torneo es un gran ejemplo del trabajo de espíritu de la comunidad de Ultimate Argentina, que es muy valioso, es muy valioso y me pone muy contento. La palabra de Martín Gochalk. ¿Cuándo vemos el inicio del ataque por parte de Grut? El envío completo. Juego bastante rápido, prácticamente como si fuese en fútbol a dos toques. Más o menos eso es lo que está haciendo Grut en este preciso momento. Aunque ahora puso un poco la pausa con Mico Zodiano. El envío para JB. Y logra conectar para empatar el partido con Tania. Empate en dos en estos momentos. Nico, creo que Nico, si Nico es el de Rastas, es más conocido como Jesús. No me expliques, no me preguntes por qué. Es una cosa que nunca terminé de preguntar. Pero bueno, nada, en el mundillo acá lo conocemos como Jesús. Y sí, el juego de Grut es lo que decías vos. Un trabajo de hormiga, mucha velocidad. Claramente tienen jugadores más bajos que espartanos en algunos casos y aprovechan eso para hacer cambios de dirección más rápidos. Con más aceleración y permitirse darse todos esos pases. Y haciendo que a un jugador más alto le cueste seguirte. Es algo que yo sufro porque soy de los altos. Y jugadores excepcionales de Grut saben hacer eso muy bien. Como Fabián Galván, que es un ejemplo que lo estaba haciendo muy bien en ese punto anterior. Miguel de Moreno, dos ejemplos de argentinos que empezaron el juego acá hace ya bastantes años y entendieron cuál era su lugar en la cancha y lo explotan muy bien. ¿Hace cuánto que se está jugando Ultimate Frisbee acá en Argentina? Más allá, claro, está de esta pequeña explosión que están teniendo estos últimos años. Y que trae como colorario la organización del Panamericano en un par de meses. En noviembre, pásanos exactos. Sí, el Ultimate llegó acá de la mano de norteamericanos, como suele pasar en otros lugares. Y por 10 años, del año 98 hasta el 2006, por ahí, se juntaban los gringos a jugar en Palermo. Y estaban bárbaros entre ellos y de a poquito cayeron uno, dos, tres argentinos, cuatro argentinos que se empezaron a sumar. Casos notables son nada más y nada menos que Ian McCartney y Alan McCartney, dos de los organizados del torneo. El director del torneo, Santiago Preckel, ya jugaba cuando yo empecé en el año 2008. Así que también es de esa generación. Maxi Gutiérrez, el hermano de Cata. Y de a poquito, con la ayuda de muchos estudiantes de intercambio norteamericanos y colombianos que emigraron a Argentina. Ya sea temporalmente o permanentemente. Pudimos dar un salto importantísimo a partir de ese año, del año 2007-2008. Para un poco ver una composición todavía así, ¿no? Muy compleja, llena de extranjeros casi diez años después. No llegaste a advertir la jugada recién. La jugada de Luis Álvarez que de un bloqueo, de una intercepción, pero técnicamente no fue intercepción ya que no se hizo del disco. No llegaste a advertirlo, pero terminó siendo al final posesión para Espartanos luego de esta jugada hecha por el zurdo Álvarez. Sí, ahora hay una confusión respecto al reinicio de la jugada. Cada vez que la jugada se para para tener una discusión respecto a lo que acaba de pasar es que es muy importante reiniciarlo con un check clarísimo. Así todos se empiezan a mover al mismo tiempo porque es un deporte tan rápido que si alguien sale dos segundos antes puede ganar una ventaja definitiva. Sí, además creo que también hay un cierto, todavía no están poniéndose del todo de acuerdo, más allá claro está, o quizá también alguna explicación. Apretón de manos entre ambos contendientes y ahora sí se reinice la jugada. Y va al largo, va al largo nomás, debe uno confiar en la lectura de Luis Guillermo, lo agarra Portu de movida, va a frenar la jugada porque esto parece que implica una lesión. Ahí Martínez Garras es la seña de lesión justamente, Luis Guillermo cruzó las piernas con Martín y no llegó a atrapar el disco. Tenía Portu que venía atrás a apoyar y terminó él atrapando el disco. Y bueno, ahora tenemos a Luis Guillermo para ver si está bien o no. Una situación un tanto complicada como suele pasar con las lesiones, más allá de que este es un deporte de no contacto, que tratan de evitar lo mayor posible el roce entre los jugadores. Sí, 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 sí. Cuanto más, esto es algo que, en mi opinión, a medida que el juego se vuelve más rápido porque la gente que participa es más atlética, dedica más tiempo, entrena más o tiene condiciones como muchos de los jugadores que están acá. Las velocidades son más rápidas y, por lo tanto, si se da un impacto también puede ser más grave. Así que, al mismo tiempo que trabajamos nuestro pique, nuestro corte, tenemos que ver también de practicar en la cancha, reconocer el espacio para evitar cualquier tipo de lesión peligrosa para cualquiera. Y justamente Luis Guillermo anota el 3 a 2 parcial para Espartanos. Bueno, evidentemente creo que ya lo vemos recuperado, vemos cómo se irá, si se irá con el impacto de esta molestia física. Y bueno, quiero ir más que nada a tu caso particular, a tu equipo en el torneo, que estamos hablando de Revolution Sao Paulo. ¿Cómo fue el torneo para ustedes? Fue una gran experiencia, creo, para el equipo. Estoy hablando por un montón de brasileros. Yo, con mis limitaciones para tener conversaciones con ellos y todo, pero creo que ahí hay un lenguaje que va más allá de las palabras. Jugaron, vinieron a hacer una experiencia nueva. Muchos jugadores nunca habían jugado un torneo de este nivel. Ni siquiera tantos partidos de tanta duración, así que están como descubriendo ese mundo. Y yo me sumé porque sabía que era un equipo muy organizado, muy vocal, que tenía muy claras las cosas de cómo querían venir a participar de esto. Y me encantó, aprendí un montón de ellos y de la cultura brasileña, que son hermanos acá, del Sudaca, desde el año 2010. No, desde el año 2011, que vino en un equipo brasilero compuesto de un montón de gente de Brasinga. Que hoy tiene a uno de sus jugadores como capitán de reo, justamente. Impresionante. Ahora estamos viendo el ataque, lo que está edificando Kruz. Fue una progresiva, toques cortos, por decirlo de una forma. Hasta ahora uno contra uno, el pase para Jamie. Devuelve la pared. A pesar de que son jugadores mezclados y demás, hay algunos que se conocen muy bien ya de jugar juntos en Buenos Aires hace mucho tiempo. Jamie, Fabián, Migue, es una triada ahí que se nota que juega y jode juntos hace mucho tiempo. Pero bueno, cambio de posición, Espartanos avanza de nuevo y al largo nomás. Ahora a una chica que... No pudo atraparlo un poco pasado el envío. Quizá también influencia del viento que justamente corre de la derecha a la izquierda del campo de juego desde nuestra ubicación. Sí, y quizá un poco en nuestra cara también, ¿no? Entonces, se notó que tuvo todo el tiempo del mundo para hacer ese pase, sabiendo que tenía que ser flotadito o no bajar tan rápido por lo menos. Sin embargo, ganó el viento en esa pulseada. Ganó el viento y es posesión del disco para Kruz, que Armando de a poquito buscará lograr otra vez el empate. Y ahí están buscando. Vemos la dificultad que es que tratar de salir de la línea, ¿no? A veces Espartanos lo sabe y trata de apretar un poco contra esta banda para que... Vemos cómo empieza a haber tráfico, exactamente, se apelotonan todos los jugadores. Pero bueno, tienen recursos y logran salir. Pero sin embargo, vuelven a la línea. Es una tentación hasta que aparece el agujero y cambia toda la jugada. Uno de los jugadores que está en la cancha, y que tiene ahora el disco, estuvo en tu lugar el año pasado, Lucho Ulloa. Luchito Ulloa es un amigo personal. Llevamos muchos años jugando juntos en Big Red. Y es un placer, es un placer de tipo. Y es un gran jugador que empezó joven acá. Ya tenía experiencia en Colombia, pero llegó acá muy pibe. Entró a un equipo nuevo, Gol de Gruz. Yass haciendo el gol para el empate. Así es, Yass Urdaneta pone el partido 3-3 en estos momentos. Un partido... Entre gol y gol siempre está la curiosidad de cómo es que se hacen las rotaciones entre distintos equipos. Porque es el único momento, salvo la elección clave está, en donde se pueden hacer cambios jugadores. Sí, 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 sí. Es un momento que dura una cantidad de tiempo específico y hay que aprovecharlo. Hay que estar organizados para rotar la gente, hacer una combinación de gente que pueda funcionar en el próximo punto, pensando qué tipo de zona o defensa vas a hacer, o ataque, lo que sea. Y hay que estar muy preparado, la cabeza muy bien puesta. A veces, en general, esa tarea se divide entre dos personas, solo hace una sola. No solo hay que ver quién entra a la jugada, sino qué estrategia se usa, quién marca quién. Es bastante trabajo para hacer en solo 75 segundos. Así es, tiempo en 5 segundos, que ya pasó, ya están los 7 jugadores determinados por cada equipo. Está todo prácticamente listo, solamente falta la señal universal, que es el disco en alto, como decir, lo estoy por lanzar, así que prepárense. Sí, así es. Y el otro equipo tiene que responder diciendo que está listo. Y recién ahí puede salir el pool. Exactamente, ahí tenemos. Las dos señales, se viene el pool, disco al aire. Se pierde. Qué buen pool, es una técnica de pool bastante buena. El disco flotado, que tarde mucho en llegar para que la defensa, la zona de nuevo, la zona de Grutz vuelva a hacer su trabajo. Qué bien planteada la situación de Grutz. Un excelente pool acompañado de una buena zona, un cambio de posición casi inmediato. Ahora vamos a ver si pueden hacer otra cosa, que tampoco es nada fácil, que es terminar de hacer el gol. Así es. Así que podemos decir que el pool ideal sería un pool que dure mucho y que llegue lo más lejos posible, como para que arranque lo más contra las cuerdas por permitir la analogía para un equipo. Sí, esa es la idea, tratar de ponerlo en la zona de gol y usar las líneas para presionar más al manejo. Sin embargo, hacer eso requiere muchísima técnica, mucha velocidad. Muy buena técnica de lanzamiento, porque si se te va de las bandas, tenés que ir a la marca de Brick y en realidad estás perdiendo metros. Muchas veces cuando hay un viento así fuerte, a veces incluso los equipos deciden sacrificar metros, pero que jueguen de la banda en la que tienen que jugar contra el viento en contra. Partida hasta ahora, victoria, coro 3, gol recientemente de Grutz. Se viene un momento curcial, dos goles sin respuesta por el momento para este equipo, para los que visten de celeste. Así que en estos momentos, gol de... Gol de... creo que eran tres espinosas, si no me equivoco. Veo que es una cazaca que no sé si es un uno o un siete. Me mataste, me mataste. La verdad que no llegué a conocer a todos los jugadores de Grutz personalmente, porque justamente yo estaba reemplazando a los que no estaban presentes en ese momento. Así que hay un par de caras que no conozco todavía. Así que voy a ir aprendiendo los nombres durante la final. Así es. Ahora están todos preparados, se contestan la señal, se viene el pool. Lo hace justamente el número 36, Peter Rochers. Ahí están arrancando, ataque bastante rápido, como para no permitir mucho tiempo para la réplica. Batista, Marco Batista que tiene también jugando a su hermano menor. El Hammer. Se enreda en los cabres. ¡Uy! Y es atrapada. Es atrapada. Impresionante. Directo al top ten. Seguramente si compilamos las mejores jugadas de los partidos que transmitimos, esto entra seguro. Sí, no, sin duda, una excelente jugada. La sorpresa siempre de la persona que nosotros a veces decimos, junta a la basura, ¿no? Que es ese disco que nadie espera porque lo van a tocar, va a salir para cualquier lado. Y uno está ahí esperando porque tiene un compañero ya disputando en el aire y dice, yo me quedo atrás por si rebota, por si me llega a las manos, por si no lo toca a nadie. No solo eso, sino que lo hizo con un layout a punto de que toque el piso. Así que más mérito todavía. ¡Un, dos, tres, vele! Así es. Cuando tenemos, están llegando la gente de los partidos que ya terminaron. Tenemos cerca a la gente de Jauría de La Plata. Partidos que estuvimos transmitiendo hasta no hace muchos minutos, no más. Así que estamos, cuando se está todo preparando para que se realice el pool. Todavía no levantaron el disco como para decir que están listos. Pero sí vemos el ok. Así que está el disco levantado por parte de la gente de Espartanos. Responden con el ok. Y se viene el lanzamiento. Un lanzamiento de Forja, un poco particular. Particular. Sí, particular. La verdad es que son muy pocas las personas que pueden hacer un pool de Forja en la final. Pero bueno, el zurdo es famoso por eso. La verdad que sí, le sale muy bien y bueno, que lo use. Mientras le salga. Y lo pone encima, lo hace a propósito. Lo hace caer muy filoso para que el handler trate de no atraparlo y que ruede. Y Marco lo lee bien. Lee la jugada, se va para atrás, agarra el disco. Y ahora Espartanos está a 10 metros de la zona de gol. Gran jugada por parte de Espartanos. También gran reinicio. Porque reiniciaron rápidamente. Muchos seguramente se tomarán su tiempo como para poder pensar un poco qué es lo que van a hacer. Sin embargo, tomaron la lanza. Hicieron el lanzamiento de una y se pusieron a una zona muy cercana a desnivelar de vuelta. Poner el 5-4 en el marcador. Y bueno, ahora sí piden el tiempo fuera. Tiempo fuera de Espartanos. Uno por mitad. Así que ya lo usaron. Están en una muy buena posición para hacer el gol acá. Para hacer una jugada preparada. Vamos a ver quién es el cortador que ponen para hacer alguna jugada. Vamos a ver. Estoy casi seguro que van a preparar algo. Y Grutz va a tener que pensar qué hacer al respecto. La única forma de hacerlo es que tiene una ventaja. Que es que pueden posicionar a los jugadores de defensa. Después de que lo hizo la ofensa. Y ahí pueden ajustar un poquito. Y por ahí tratar de anular la sorpresa. Cuando hay tiempo fuera que están justamente los dos grupos. Cada uno en su lugar. De un lado están los titulares planeando la jugada. Planeando la defensa. Y del otro los relevos. Que están dándose aliento entre sí. Pensando en lo que será las próximas jugadas de este partido. De este empate parcial en cuatro entre Espartanos y Grutz. Bueno, tenemos acá una hinchada que se empieza a juntar en la tribuna. Padres con hijos. Eugenio Peterman que trató de manejar un par de dificultades al mismo tiempo. Esperemos que les salga todo bien. Los jugadores acá. Grutz. Que quiere ver cómo maneja esta situación. Y sigue cayendo gente. Sigue viniendo gente al baile. Y ahora me da mucho gusto comentar que va a ser un placer. Si tenemos a una persona más acá que me dijo que me iba a ayudar. Bueno, imaginate dónde íbamos a estar. Estimada Leslie Leiva. Jugadora de Colombia. Una amiga de la comunidad hace muchos años. Jugaste en Aqua. Jugaste en Monos. Jugaste en Cadillacs. Jugaste en... En todos y en los femeninos también. Así que es un placer presentar a Leslie Leiva que nos va a ayudar con el comentario. Bueno, hola a todos. Hola. Saludos a Carlos de Jauría. El partido está intenso. Hay que ver... Ellos están muy concentrados. Y hay que ver quién puede ganar esto. Porque los dos son como muy competitivos. Y manejan... Cuidan los errores que están haciendo. Los analizan. Y no sé. Quieren mejorar como la... El juego. Vamos a ver qué pasa. Leslie, qué grande. Gracias por venir a acompañarme en esto. Porque la verdad que es una novedad para mí. Y los nervios me están carcomiendo un poco. Así que con la ayuda de alguien que tiene más experiencia acá en el medio. Entre nosotros dos. Esto va a ser fantástico. Igualmente. Yo tendré la experiencia en el medio. Pero ustedes tienen la experiencia en el deporte. Sin ningún lugar a dudas. Y también, Andrés, sobre todo Martín. Que estuvo acompañándome durante toda la transmisión. Una muy buena labor también, por cierto. Así que ya habiendo concluido este tiempo fuera. Se está por reanudar las acciones. Recordamos. Hubo un llamado. No sé qué pasó acá. Se inició la jugada. Hay una discusión respecto a qué es lo que sucedió. Parece que están listos para reiniciar. Me suena que tiene que ver con algo de... El reinicio con el chequeo acá es fundamental. Si alguien empieza a correr medio o segundo antes, esto puede definir la jugada. Entonces tiene que ser importantísimo cuando se chequea. En cuanto empieza el conteo. Y están todos listos. Por eso Niki le pone tanta intensidad. Empieza la jugada. Amenaza el hammer. Dump. Marco con el disco. Y la presión contra la línea. La presión contra la línea. Lucho. Uy. Y Migue que entra la jugada. Por una tremenda defensa. Gruz recupera la posición. Tengo miedo de que me saques el puesto, Martín. No, para nada. Para nada. Esto lo hacemos juntos. Yo no podría estar con esto. Me pongo loco. Sin dudas. Así que estamos en compañía de Martín y de Leslie. Quien les habla, Santiago Lugueña. Lleganos a ustedes la final de Espíritu Suaca. Un pase que fácilmente defendido. Y ahora sí termina desnivelando. Esto es anotación para Espartanos. Que se pone 5-4 arriba. Leslie, ¿qué tal? Vení. Comenta un poquito vos también. Coméntame cómo fue tu experiencia de torneo. Y quién querés que gane. Es una pregunta muy comprometedora. No sé quién quiero que gane. Quiero que gane el que esté más intenso al final del juego. Y aunque esté muy cansado. Le meta toda la energía. Pero creo que Espartanos tiene algo muy bueno. Y es que ellos ya vienen. Es un equipo que viene desde hace mucho tiempo entrenando. Mientras que Grutz es un equipo que se armó hace poco. Entonces ellos no se conocen tanto. Y eso se nota también en la cancha. Porque están conectados como con las jugadas. Tienen eso un poco más claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía no. Ellos juegan mucho también con las chicas espartanos. Por ejemplo, Catucci es muy intensa en el fondo. Agarra muy bien los discos. Entonces son jugadoras que pueden hacer la diferencia en el campo. Efectivamente, partido 5-4. Partido muy parejo, por cierto. Esta es una final. Se juega a cara de perro. Y también estamos pensando justamente en la final del año. Pasó que más allá de que eran dos rivales con bastante bagaje. Que habían dado en la fase de grupos un partido muy parejo. Que parecía que se los llevaba a B. Pero terminó imponiendo a ese espartano. La final terminó siendo espartano. Que se impuso su jerarquía. Y terminó llevándose el triunfo en aquella final del centro naval el año pasado. Ahora es otra historia con Lucho Ulloa. Con la posición del disco. Muy buen pase. Excelente rotura de la marca de Lucho. Fabi. Y ahora tenemos un mal pase de nuevo. Defensa de espartanos. Esto puede... A ver, a ver. Termina Lucho en la línea. Lucho, qué lindo pase. Esa es la técnica. Eso es estirarse para hacer un buen pase. Outside in. En frente del corte. Y Machado que se anota con un gol más en este partido. 6-4 el marcador en estos momentos. Lesly, tú hablas de todos los que estás viendo desde ahora. Lo que les venía diciendo es que ellos juegan con las chicas. Paul Lucho es una chica que empezó no hace mucho tiempo. Pero entrenando con espartanos le ha ido muy bien. Y se nota también el manejo del disco. Que está mucho más tranquila. Y en este gol, por ejemplo, se vio el resultado de eso también. No sé, los hombres, ¿qué tal los ven ustedes los de Groots? Hasta ahora está desde mi poca experiencia en comparación con ustedes. Sin ningún lugar a dudas. Es un encuentro bastante parejo. Espartano está empezando a hacer pesar su rodaje, su experiencia. No por nada es el último campeón. Y bueno, está obteniendo esa ventaja parcial de 6-4. Ventaja corta, por cierto. Pero igualmente, son partidos que se definen por detalles apenas. Sí, creo que hablando de los hombres, como decía Leslie, quizá los... Hay que ver, ¿no? Esto varía con el tiempo. Pero podría estar siendo que ahora los hombres de Groots son un poquito más fiesteros que los de Espartanos. Y por lo tanto, hayan quedado más cansaditos de anoche. No sé, es algo que se me ocurre acá, Leslie. No sé qué opinás. Bueno, pero eso es algo que es indiferente en el juego. O sea, si la noche estuvo intensa, bueno, acá tienen que responder de todas formas. Sí, querían llegar a la final y ganarlo realmente por una diferencia de gol importante. Ahora están en tiempo, ¿no? Así es. Tiempo fuera que pidió Groots, o sea que serán ellos quienes tengan la posesión del frisbee. Tiempo fuera como para ajustar un poco de ideas tras estos goles consecutivos que marcó Espartanos. Creo que eran tres goles consecutivos porque estaban abajo por... No sé si eran tres o cuatro porque creo que estaban ganando 4-3 y después pusieron 4-6. Sí, no sé si el tiempo fuera se pidió antes del pool. Por lo tanto, extiende el tiempo entre que termina el punto y empieza el próximo. Vamos a ver, se están jugando todos acá. Mucho tendrá que ver con cuánto entrenan cada uno por separado el físico para poder seguir corriendo. Ahora que todavía no terminó la primera mitad y se viene una segunda con todavía cabezas que dan más vueltas, ¿no? Del cansancio. Fabi acá con el bidón, el aguatero del equipo de Groots, aparentemente. El bidón es más grande que Fabi, eso es lo divertido. Así es, es un deporte en el cual todos juegan, juegan los tipos como Fabi, tipos como Martín que son más altos, sin ningún lugar a dudas. Todos pueden jugar este deporte Ultimate Frisbee. Ultimate en Goom, nuestro hashtag. También pueden comunicarse con nosotros a través del chat de YouTube. Pueden mandarnos saludos de donde están mirando. Estamos acá, ya responden el llamado. Se viene el pool por parte del Zurdo Álvarez. El disco vuela, un pool bastante alto, que no logra mucho territorio. Sí tiempo, pero sí, clora tiempo, pero no territorio, quería decir. Y ahí van con Ulloa. Con el número 3, Elliot. Mico. Eloy, otra vez con el disco. El pase para Lucho Ulloa. El juego para el pase. Para que anote Leslie el tiempo fuera de término. Resultando. Descuente a Groot. Se pone a 1. Sí, avanzaron cómodos, todo por la línea. Gol de Jamie. Al final, General Maneja está aprendiendo a irse al fondo y le está gustando y se nota en estos partidos. Leslie, contanos un poco de la experiencia de 12 monos acá en el torneo. Pues yo estoy jugando ahora con ellos, pero no es mi equipo. De todas formas, fue una gran experiencia porque empiezas a entender cuáles fueron los errores por los cuales no estás tú en la final realmente. Creo que hay que resaltar que es importante en un juego mixto realmente jugar con las chicas. Y son elementales para poder hacer una diferencia en el campo. Más cuando los hombres están tan parejos y son tan competitivos, jugar con una chica en el manejo o en el corte es importante. Entonces, acá se nota un poco más eso. Siguen llegando equipos acá a la tribuna. Tenemos a Big Red que se suma. Acá tenemos a Jauría. Tenemos una remera de actitud pixa en una chica que no es del equipo. Esto me resulta muy curioso a mí, pero muy interesante al mismo tiempo. Se la debe haber cambiado a alguna en otro partido, en otro torneo. Bueno, tenemos pool de Grutz. Muy buen pool. Llegan con una zona. Llegan con zona nomás. Va a la zona de Grutz una vez más. Y Marco que rompe por el medio. Y bueno, también vimos que recién llegaba Fabia, a quien le deseamos una pronta recuperación. Vimos en el partido anterior cómo se había lesionado. Una lesión que supongo que debe ser muscular. Mucho de Messina, no lo sé, pero deseamos de acá una pronta recuperación. Sí que está volviendo a ver este partido porque hemos notado el año pasado que el torneo del año pasado fue bastante revisto. Más que visto en vivo, muchos jugadores de la comunidad han visto los encuentros de Espíritu Suaca 2016. Qué bueno, me alegra saber eso. Esperemos que este partido lo vea todavía más gente, ¿no? Y que quede ahí para el recuerdo también, que está bueno. Sí, es un buen partido. Y como viene la mano, va a estar bueno. Va a estar bueno. A mí, como... Uy, qué... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pases que uno dice, atrapé un millón de estos pases. Y hay uno que por alguna razón se te escapa de los dedos. Y bueno, ahora Grutz está a cinco metros de hacer el gol. Situaciones que duce, uno que puede tener una recepción espectacular, alguna volada impresionante. También puede suceder que esos pases que, de los cuales, de mil pases, atrapé un 999. Ese pase te ocurra justo en la final de Espíritu Suaca, ¿por qué no? De regreso, casi la salvada. Muy bien, muy atento. Igualmente me parece que... Es Noviño que atrapó el disco o no, y el zurdo que le está diciendo que cree que tocó el piso antes de que lo atrape, Noviño. Vamos a ver qué resulta la discusión. Es siempre difícil de saber, es muy difícil de saber, incluso para la persona que está atrapando, el otro que ve, un pasto más alto que otro. La regla dice que si el disco toca un solo pasto, cualquier cosa que esté en contacto con el suelo es cambio de posición. Sin embargo, a veces nos damos ciertos permisos porque los pastos están mal cortados o lo que sea, ¿no? Y a veces están muy altos y difícil. Bueno, al final, disco para Espartanos. Así es, un pase rasante que parecía haber sido rescatado. Al final terminaron determinando los propios jugadores que no fue. Juegan rápidamente, ya están en la altura de la mitad de cancha. El zurdo con un pase muy bueno. Y terminan reanudando el juego, luego una pequeña detención. Otra vez con Batista. Marco que está buscando algún receptor. Amaga el hammer. El forehand con su compañero de equipo con Yoshi. Vuelve a empezar. Juego perimetral para este equipo. Quieren ir profundo. Todavía todo es muy perimetral. No encuentran algún espacio libre en la zona de notación, evidentemente. Esto se llama dumpswing, dumpswing, dumpswing. Y lo hicieron muy bien, de nuevo. Mover el disco, mover el disco hasta encontrar la apertura. Y esta vez fue para espartanos. Lo movieron bien, no cometieron errores, hasta que encontraron el pase en la zona de gol. Como dice la frase tanto, va el cántaro a la fuente que al final se termina rompiendo. Caramba, caramba, me mataste con esa. Evidentemente porque justamente están buscando el espacio y finalmente lo terminaron hallando para poner el marcador 7 a 5 en estos momentos. Y están justamente a un gol del entretiempo, ya que este deporte más ya que hay un cierto tiempo determinado. La regla dice que llegan los 8 goles, es entretiempo. Sí, cuando jugamos a 15, 8 goles, mitad de tiempo. No importa cuánto iba el tiempo, es una curiosidad respecto al fútbol y otros deportes. Pero es así, el objetivo del partido no es por tiempo, es por goles. Así que IT hay un puntaje objetivo. Entonces se establece uno también para la mitad. Antes jugamos a 17, ahora jugamos a 15, que hace que los partidos no sean tan largos. Igual el final es interesante, hay reglas que por ahí cambian un poco. Pero en general, incluso cuando termina el tiempo, el equipo que va perdiendo tiene una oportunidad de recuperar, remontar todo y ganar el partido. Y el otro equipo tiene que respetar eso y seguir jugando y hacer un último punto para liquidar el partido. Y a veces no pasa y es cuando se pone realmente interesante. Y es algo que podríamos llegar a ver hoy acá. Recuerdo una situación similar. Más que nada, no porque hayan llegado al punto 14. ¿Cuándo vemos esta excelente ubicación? Entró, me parece que hubo algo, una situación, que alguien se movió antes de tiempo. Sí, hubo un pick, probablemente. Ahí Eloy lo cantó, el número 3 de Grutz. Y recién se acercó de nuevo a su marca. Igual el hammer de Marco estuvo muy bien. Tiene ganas de mandarlo de nuevo. Yo lo conozco desde esa posición, siendo diestro. Es la fija. Es la fija, va. Y va, obvio. Tenía muchas ganas. Y nada, 50-50. Ganada por Espartanos. Excelente el pase, excelente. Cómo también le ganó en altura dos jugadores con suficiente estatura como para poder obtener esta recepción. Recepción que nos lleva al entretiempo, ya que es el octavo gol. 8 a 5 es triunfo parcial Espartanos. Y queremos el análisis de los dos, básicamente. Tanto de Leslie como de Martín. Arrancamos con las damas, ¿por qué no? Ah, bueno, muy amable. Gracias. Creo que hay algo que tiene que ver, Grutz, analizar un poco y hacer la diferencia con el jugador que hizo el gol. ¿Cómo se llama? El jugador que hizo el gol, no, la verdad que no sé los nombres. Bueno, porque él siempre está ahí pendiente para el Hammer y es el que ha hecho varios goles. Entonces, tienen que bloquearlo para que puedan seguir avanzando. Si no, va a ser un jugador que para el resto del partido les va a dificultar un poco las cosas. Bueno, tu análisis Martín de este partido que parecía parejo, pero me parece que Espartanos está haciendo pesar su jerarquía, su experiencia en este tipo de encuentros. Ante un equipo que si bien tiene nivel, quizá no esté del todo amalgamado. Quizá ese sea ese plus que hace falta en este tipo de partidos. Sí, sin duda, hay algo de eso. Hay algo de eso, igual 8-5 es un partido que está totalmente abierto todavía. Espartanos maneja bien la victoria parcial, la maneja muy bien, así que está en una muy buena posición. Y sí, ahora por ahí se juega el físico, hay que ver las rotaciones de jugadores también, porque claramente los dos equipos están usando líneas fuertes constantemente. Se están jugando al todo por el todo y esos jugadores empiezan a tener un desgaste. Un desgaste notorio que vamos a ver si no es un factor para empezar a rotar a otra gente y probar cosas diferentes para tratar de plantearle un... de cambiarle el juego a Espartanos. Bueno, como saben los especialistas, nos vamos a tomar un pequeño descanso en uno. Nosotros volvemos con más de esta final de Espíritu Sudaca 2017 acá en Goom Sports. ¡Gracias! 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 volando el disco tras el lanzamiento de Espinosa un pull muy bueno que han ganado territorio también ciertamente tiempo y va Luis Guillermo buscando algún receptor tratando de no perder la carrera contra el tiempo termina ganando otra vez con Luis Guillermo que hace un amague que también está buscando receptor y está con Marco Batista en estos momentos hasta otra vez Batista vamos a jugar bastante rápida buscando dar la primera estocada de esta segunda mitad Luis Guillermo Wills otra vez con Luis Guillermo de vuelta Wills buscando algún receptor un pase que parecía tener destino femenino obviamente lo termina atrapando Marco pero termina te digo la verdad te digo la verdad yo la veía atrapada no sé qué opinás vos Martín es difícil de atrapar ese scamer viene filosísimo dado vuelta tenés que saltar y rotar al mismo tiempo es difícil ahora viene otro largo que se va a quedar corto nos agarramos la cabeza cuando decidimos hacer algo que por ahí no era la mejor opción y va de nuevo al largo de Marco va a pelear Fabi contra Cata eso pasa mucho que la defensa salta antes para engañar a la ofensa y la ofensa salta antes también para disputar un disco y ninguno de los dos termina de llegar por ahí Cata tendría que ver ese guardado del salto dejar que Fabi salte o amagarle a saltar que Fabi salte y después seguir la caída del disco permítanme hacer un saludo también a Lucho a Cristina también a Gonzalo y a Florencia a todos los que es miembros de la familia a Ludueña o sea a mi familia así que se me permiten el saludo cuando vemos el pase largo que termina siendo desbaratado por Marco que perdió su gorro en el medio de la carrera y queda lesionado igualmente volviendo a esa jugada de la atrapada creo que fue un claro ejemplo desde afuera es fácil porque Shope lo veía ciertamente fácil y vos me dijiste todo lo contrario vos te con mucha experiencia en lo que se refiere al frisbee si desde afuera siempre me parece fácil no no además tan cansado se nota esto se siente se siente recién Marco ahí le dolía la colita no sé que le pasó en el choque ese parece que está bien y y nada va a iniciar en uno tenemos acá a otra comunicadora de alguna manera o queremos no 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 tenemos gente acá que podría estar haciendo más comentarios también digo hay mucha gente que para poner distintas perspectivas ¿no? tenemos gente acá de La Plata que quiere mandar algún saludo hacer algún comentario vamos déjense muy justo tanto comentario tanto comentario que nos perdimos de este esta anotación muy buena que hizo Espartanos para poner el partido 9 a 5 evidentemente mucha cháchara hizo que nos perdamos de lo fundamental de lo especial de este esta muy buena atrapada que creo que terminó siendo Marco si no me equivoco Marco que que lo que se pintó su cara Leo te mandamos un besito acá que lo miras por TV bueno Leo parece que se lesionó ayer y se tuvo que ir a casa y hoy no pudo estar acá lo mismo otros jugadores y jugadoras que se terminan lesionando en mi equipo tuve un compañero que probablemente se rompió los ligamentos una lesión muy típica de de última y que nada es un problema y nada siempre nos duele ¿no? tener a un compañero que no está presente acá que si Norma está diciendo que tiene algo para decir respecto a las lesiones seguramente Leo buena actitud gracias por jugar con nosotras y nosotros te queremos mucho Auri está contigo Leo un abrazo listo este mensaje retomamos así con la acción de este partido el pool de Forjan típico de este de Espartanos en este partido intentando armar la jugada con Lucho Ulloa que se la pasa a Yarken la jugada de Jamie que excelente atrapada de Elio el hoy perdón me confundí y pero también mejor la jugada defensiva de Luis Guillermo sí de Luis Guillermo contra justamente ese quien dicen también que es Jesús justo hoy un día de Pascua aunque parezca irónico la verdad que tenés razón no me había dado cuenta de la relación vamos a ver si tiene alguna está que es lo que pasa el domingo de Pascua revive no Jesús revive después de tres días en la cueva alguien puede confirmar eso así algunos dicen pero no hablamos de religión sino hablamos de deporte la marca contra Luis Guillermo salida están llegando sucesivamente al cuarto de cancha buena atrapada de Pacheco con saca número 30 para él para Luis Luis Daniel el tiro de Luis Guillermo para Luis Daniel y esta vez si pudo atrapar con el décimo tanto para Espartanos triunfo parcial para el equipo que quiere defender el título creo que en estos puntos ya se nota más el cansancio de los dos equipos y por ahí Groots está un poco lejos de la marca los jugadores están un poco más se ven en algunos puntos como la diferencia de que se les fue la marca en este punto también por eso el gol de todas formas los dos equipos están como bastante intensos y con bastante actitud a pesar del cansancio efectivamente partido triunfo parcial de Espartanos está ahora el parcial de esta segunda mitad es 2-0 en favor del equipo que quiere retener la corona que está cinco goles ya empezamos con el countdown quizá pecaré un poco de ansioso porque aún falta y mucho si todo puede pasar todo puede pasar no hay que adelantarse porque de hecho si Groots encuentra la forma y vuelve nos da un espectáculo mejor a nosotros la verdad a mi la verdad yo siempre aliento por el equipo que va abajo porque a mi me gusta ver los partidos terminar en gol de oro esa es la cuestión así es dicho por Martín retomamos las acciones de este partido un pool que cae apenas dentro de la zona de anotación y ahí es donde arranca todo ahí está el envío que la tiene creo que lo decía Taylor Taylor y Nikki son amigas juegan juntas y se conocen mucho así que otra combinación que ya viene de otro lugar el envío largo para la atrapada y termina siendo un excelente robo gran jugada defensiva por parte de Espartanos que inicia el ataque el contraataque con Luis Álvarez otra vez el zurdo combina con el 17 con Carlos Pacheco el lanzamiento alto y otro robo esta vez por parte de Gruth que buscará lograr la réplica atención que puede ir con el lanzamiento largo para su anotación excelente atrapada igualmente no terminó llegando está buscando algún receptor para poder concretar así el gol juegan corto en la asistencia y gol de Jamie gol para Gruth descuenta y se pone abajo si abajo si pero ahora la brecha es de 4 10-6 el partido Jamie ahí dándole la orden a Fabián bien clara estoy sola acá haceme el pase y se lo sacó de las manos al zurdo que voló dijo yo me tiro acá pero Jamie con mucha seguridad dijo no este disco es mío me encanta como maneja la dinámica de grupo Jamie los tiene todos cortitos y trabajando como un relojito suizo así es tu tu visión Leslie de esta jugada de recién creo que hace falta que a Miguel tuviera alguien que le continuara la jugada se quedó como corto en esa parte subió bien avanzó pero el equipo se quedó atrás y también estuvo bien que abrieran el campo y aprovecharan a Jamie que estaba sola a veces los cortes todo el tiempo andar por el mismo lado cortar por el mismo lado se cansan mucho en la zona de gol y está bueno abrir un poco el campo y asegurar el gol al final ahora están en una copa así es una llamada el partido detenido en todos los momentos no vemos de que se trata la infracción ahora si se reanuda la acción este es Mini otro 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 jugador que tiene el mérito de venir con mucha experiencia de Colombia y ser famoso porque le dicen Mini no por nada tiene de hecho un medio en la camiseta como número y tiene un disco impresionante y una aceleración muy muy impresionante para su estatura así que es un jugador muy peligroso y siempre a respetar incluso en esta esquina que es la esquina más incómoda de la cancha con una zona en la esquina con el viento en contra la gente pide un Callahan que es una defensa y gol automáticamente el cruce Jesús de medio defiende el disco pase huele a Mini gol de Geno para Grutz que sigue remontando el partido bueno aquí aquí estamos viendo que el marcador empieza a cambiar un poco van 10-7 esto puede ser algo positivo para para Grutz que están aprovechando las oportunidades que se les han presentado los errores del otro equipo de Spartanos para 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 hacer el gol y avanzar y subir en el marcador acá la gente está apoyando a Grutz y Grutz está con muy buena energía eso puede también ayudar a a que tengan la actitud para para seguir mejorando el juego y y superar a Spartanos creo que muchos están siguiendo tu postura Martín evidentemente recientemente vimos una reunión con entre Eloy Marco y Catalina si no me equivoco no sé de qué están debatiendo estos jugadores seguramente quizás alguna acción del juego que están tratando de resolver alguna acción que han tenido tiempo de charlar por el fragor de la jugada si probablemente alguna duda que quedó respecto a la a la jugada que ocurría ahí en el Enzone cuando Jeff era la marca de de Marco si no me equivoco y nada alguna duda ahí que paró de nuevo el partido y por ahí es mejor tomarse unos segundos ahí para aclararlo y para evitar que haya algún malentendido si vuelve a pasar le recordamos a todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales arroba gumesports en twitter ahí estamos en facebook facebook.com barra gumesports gumesports WM aclaramos y un lanzamiento que terminó sobrepasando nomás las cabezas de los jugadores es un poco elevado es un poco elevado es un poco elevado haciendo posición de disco para Grutz Pacheco ahí tenía que atrapar un disco complicadísimo con un defensor más alto que él cosa que no dice nada porque la verticalidad de Pacheco es impresionante pero pero es algo a respetar además tiene su experiencia jugando si no me equivoco es un jugador de Estados Unidos que jugó con un equipo que se llama Soca y de Seattle que es excelente y lo está mostrando con su técnica jugando ya sea como handler como cortador es una amenaza constante y a respetar vamos a ver cómo juega eso con el resto de sus compañeros ex increíble intento de defensa de Luis Guillermo Jesús igual con muchísima autoridad retiene la posición rompe la marca para pasarse a la Jamie siguen jugando por la línea no pueden salir a la a la mitad del campo de juego pero wow impresionante jugada vamos a ver qué pasó ahí puede haber habido algún tipo de contacto lo que sería un problema Pacheco medio puede haber aterrizado un poco encima de Nicky Nicky parece que decide no cantar falta parece que está bien así que por ahí ni lo atrapó no sé si lo lleva a tocar Pacheco pero hay que estar ahí para lograr el cambio de posición claramente yo de mi de mi posición y también desde en un punto mi mi falta de experiencia para mí no había sido falta así que se retoma igualmente se retoma las acciones porque hubo intercepción tiene la chance para descontar para ponerse a dos Grutz están yendo están buscando con el pase que termina cayendo al suelo el envío de Rodgers si hay que que tremendo esto un jugador que está acostumbrado a jugar a un nivel donde se mide la cantidad de pases malos en porcentaje a ese nivel de intensidad de demanda personal y hizo un pase fácil y lo mandó al piso y bueno ahora posición de Espartano con viento a favor trabajando una zona que no se termina acomodar cuando tenemos una jugada espectacular de Jesús con una defensa atómica no se la esperaba nadie esa no se la esperaba nadie pero esto hace el partido tan interesante Jesús Soriano también conocido como Mico termina logrando esta defensa y otra vez volviendo a poner a Espartano buscando un buscando el gol que los vas a poner a dos de ventaja pasa así que hasta ahora ráfaga dos goles buscarán el tercero Grutz un partido que de a poco se está poniendo cada vez más entretenido y bueno es una final así que la paridad si es una final no hay paridad no es final para mí las finales tienen que ser interesantes para eso estamos todos acá caminando Nicky tuvo que salir por el dolor en el hombro después de la última después de la última jugada en el Enzone Grutz ahora apretados contra la otra línea contra la la que está con viento a favor ahora Jesús hace un excelente Berkeley Jamie lo pide usa usa su su autoridad hace un pase que lo tiene recalculado ese backhand alto swing por adentro al al otro handler se para la jugada no sabemos que pasa pero es posición de Grutz que se acercan a Lenzone posición de riesgo quiere ponerse con los desventajas Jamie con la posesión del disco está buscando justamente un nuevo gol con Taylor Peter empieza a echar el reloj contra la posición contra la oposición de Batista el cambio de frente que jugadón que jugón resultó ser impresionante la recepción que el número uno de Andrés para poner el partido 10 a 8 la ventaja la están limando de a poco los de Grutz de donde son los jugadores de Grutz de que partes vienen bueno Leslie vos ya conoces a varios de ahí ¿no? tenemos a tenemos representación colombiana con Lucho con ¿quién más de Colombia? ¿nadie más? no puede que nadie más tenemos sin duda tenemos a a a la representación norteamericana con Nicky Jeff Taylor Jamie no sé si me olvido de alguien tenemos representación francesa con Gene tenemos representación brasilera con con Tania y Malela tenemos representación Noviño también tenemos representación argentina con venezolana con Eloy a venezolana argentina con Eloy tenemos a Miguel de Moreno a Fabi también de de Moreno y ¿qué nos queda? nos queda un jugador colombiano el jugador colombiano no recuerdo el nombre mucha representación muchos países unidos por un disco este es Ultimate Frisbee lo estás mirando acá por Gumesport tu pantalla para el deporte de Amateur hacemos que tu deporte no se vea como un juego y justamente Espartano nos queda hacer que esta ventaja sea sea más grande aún están dos dos arriba estaban cinco pero finalmente Bruce está así tiene una muy buena reacción cuando hay un lanzamiento que termina cayendo al suelo una posición muy ventajosa aunque claro eso como contrapartida es que hay poco poco margen poco terreno como para poder desarrollar alguna maniobra Miguel que me parece que había el pase de Miguel había caído afuera de la zona de anotación si cayó afuera de la zona de anotación lo atrapó lo atrapó bien pero hay un problema hay un llamado con Luis Guillermo que me atrevería a decir que fue travel sin embargo no podemos estar seguros creo que fue travel que le cantó travel y por lo tanto le pide que vuelva a la zona de gol que vuelva un paso atrás lo que hizo para la jugada no importa dump para Eloy Eloy con seguridad Jazz gol de Groots estamos a un punto te digo la verdad ese pase fue delicioso delicioso ¿cuánto tiempo tuvo el disco en la mano? tuvo apenas un poco en el segundo lo tiró de una casi de forma instintiva como para lograr esta gran anotación ahora Groots se pone a 1 10 a 9 partido recontra interesante vos lo pedís vos lo tenés Martín así que date por cumplido al menos por ahora si vamos bárbaro vamos bárbaro lo que quería que en un partido parejo se está dando remontada remontada interesante de Groots aprovechando la zona lo que decía recién también del tiempo en la mano es fundamental creo que es algo que incluso muchos jugadores no entienden que es peligroso el jugador que puede agarrar el disco y en menos de medio segundo ya estar liberándolo con una opción que después por ahí desaparece y eso es lo que hizo el hoy recién me salió bárbaro la ola me está pasando por encima en este momento no entiendo ni de dónde viene ni a dónde va ahora viene 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 y se va va desde Brasil con Rebo en una junta pasando por Santa Fe con los jaguares en el medio tenemos a La Plata en el medio de la tribuna con nosotros y después yo no sé tengo Buenos Aires cualquier cosa allá en el fondo disidente veo veo Big Red veo de todo y justamente ¿quién no se quiere sumergirse en medio de la ola cuando vemos el ataque espartano que se siente con el orgullo tocado se pone apenas un metro de la anotación y termina logrando loco en el pase a Catucci Gutiérrez vuelve a poner dos de ventaja 11 a 9 el partido ahora en el marcador y justamente así como muchos decían que en el partido de la final de Roland Garros 2004 Gastón Gaudio le dio ánimo la ola quizá podremos considerar que está pasando eso con con espartano ¿por qué no? porque cortó cortó una cerradilla de cuatro goles sin respuestas por parte de Grutz si con viento a favor no me sorprende que espartanos apueste al largo a esos espacios esos discos filosos y demás se conocen mucho lo aprovechan le están sacando jugo y les puede dar la victoria esto va a estar interesante vamos a ver cómo sigue Grutz ahora con el viento a favor y qué quieren hacer defensivamente qué quieren hacer defensivamente espartanos están conversando ahí a ver quién termina entrando a la línea el pool lo va a ser Marco aparentemente tenemos a en la línea Lu Morales quizá la jugadora más joven no exceptuando a Maxi la jugadora más joven una de las jugadoras más jóvenes de Argentina tenemos tenemos una línea completa completa en los dos equipos Lu un pool que tarda mucho Lucho lo recibe juega con Taylor tenemos un set de dos handlers Lucho y Taylor trabajando en conjunto juegan al Berkeley pueden avanzar algunos metros pero se están mandando al lado abierto les va a cerrar el espacio excelente swing a Lucho Lucho amaga amaga encuentran el espacio con Eloy por la mitad de la cancha Tampa Jamie tiene un avance tiene un avance Grutz tiene un avance vamos a ver cómo intervienen el resto de los jugadores en la cancha una llamada en estos momentos cuando había posesión de Grutz seguramente se había tratado una inflexión menor la resolvieron en poco tiempo se retoman las acciones ahora tiene Lucho Ulloa el paso un poco largo que termina siendo atrapado por una jugadora brasileña va en acción se la terminan devolviendo va Jamie el pase completo y el lanzamiento de la zona anotación casi 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 pero atrapaba será reposición para espartanos todos aplauden yo también aplaudiría pero claro estamos acá en vivo estamos en una gran final en un partido interesante parejísimo entre Grutz y espartanos cuando vemos la reacción la salida logran llegar más a la altura de la mitad de la cancha contra la marca buscan una descarga esta tensión que tiene 10 segundos para lanzar logran conectar al final me vas a decir algo Martín cuando hay una intercepción impresionante y ahora tienen que reanudar las acciones con Lucho Ulloa la devolución buscando algún receptor marca pegajosa la de espartanos también igualmente me parece que hubo una detención del cronómetro de 10 segundos porque hubo algún fallo alguna llamada si el cronómetro no se para pero definitivamente hubo un llamado y como no pararon el partido todos siguieron moviéndose un poco no importa ahora están decidiendo si fue una falta o no probablemente vamos a ver que resulta de eso pero si la jugada de Grutz que la recuperó el disco y está avanzando a pleno tienen buen manejo tienen muy buen manejo vimos los pases también pases a los espartanos fuertes rápidos y con atrapadas que hay que tener mucha seguridad un poco de la misma medicina podríamos decir cuando estamos viendo este que aún no se terminan de poner de acuerdo Leslie Donadisi que estamos relajando a un lado estás con un perjibil bajísimo de transmisión bueno acá estoy sigo acá el partido está muy interesante por eso estoy un poco concentrada en eso lo que pasa es que la marca está muy justa y también hay que tener buenos manejadores para para que no se caiga el disco ahora también nos falta fue un conteo fuera contestado no te puedo creer conteo fuera contestado quiere decir que llegó a 10 pero fue contestado por eso tardó tanto la discusión tiene sentido se la tuvo que jugar de derecho al fondo porque no hay tiempo de buscar otro pase y segundo layout de Fabi en este punto tratando de atrapar un disco difícil que duro que es que te manden un disco tocarlo en el aire y después tener que pararte para defender a otro que se viene con todas otro intento de Fabi creo que es el segundo consecutivo que intenta volar pero otra vez termina escapando escapando por poco el disco así como también la jugadora de Espartanos que hace que termine una posición bestajosa para que se ponga de vuelta uno va Taylor con el pase cortito para Lucho Ulloa partido que está ahora 11 a 10 en estos momentos pero me parece que hay una llamada algún reclamo por parte de Espartanos Fierre confirma es gol para Grutz partido 11 a 10 esto esto es lo que decimos siempre de la claridad en las paradas de juego que por ahí Marco escuchó algo o no escuchó algo o alguien por ahí dijo no dijo y él deja de jugar y bueno ahí es un metro es gol pero bueno está bien genial se resolvió bien Marco decidió retirar llamado de lo que haya sido y darle el gol a Grutz después de ese cambio de posición totalmente cosas que pasan lo llaman y bueno le pasó a Grutz también en otro punto del otro lado de la cancha no acuerdo efectivamente partido 11 a 10 partido que hace que ninguno esté pegado ya sea de los asientos de este estadio o también de la pantalla de Gumesport de tu pantalla para el deporte Mateo hacemos que tu deporte no se vea con un juego hashtag Ultimate en Gum también nos pueden contactar a través del chat de Facebook de Facebook quiero decir de YouTube en Facebook si estamos como arroba como facebook.com barra Gumesports arroba Gumesports en Twitter aún estamos aún todavía no el nevatado del disco todavía no está todo preparado si bien están los 14 jugadores en campo de juego los dos brazos en alto tanto el lanzador como el receptor y se hacha a volar por los aires el disco acá en Closterman Cañuelas con el lanzamiento que termina cayendo en las manos de Marco Batista en la zona nomás esta otra vez con Batista Pacheco con Luis Guillermo Pacheco Marco Mini pase para Pacheco Batista Mini Pacheco que termina cayendo por poco suponíamos que iba a ser Jesús el que iba a interceptar la pelota o mejor dicho el disco acostumbrado a los deportes con pelota a veces me puede escapar se le terminó cayendo Pacheco el implemento si esa sorpresa yo seguro que creo que dije creo que lo dije ese pibe es chiquitito pero da sorpresas la tiene clara de nuevo bombazos juega los bombazos Jesús primero con autoridad cambio de posición pum y ahora el juego está casi detenido los jugadores casi cada uno en su cancha hay movimiento pase arriesgado ajene con Pacheco medio en el camino pero no hay ningún problema si el juego presión defensiva a pleno Luis Guillermo haciendo un pouch en el lado abierto tenemos a Peter del otro lado jugando por el lado cerrando y hay un llamado de Conteo me parece hay que cuál es el llamado no lo podemos saber estaría bueno que nos comenten qué pasó vamos cada uno en su jugada Mini decide lo que lo que pasó se pone de acuerdo con Jesús genial parece que es un conteo fuera Jesús va a tener que buscar una opción muy muy rápida si la discusión Mini está yo creo que ya está decidido esto no sabemos y va se viene de una rompió al lado cerrado para Migue Migue quiere ganar metros no quiere simplemente descargar el disco lanza y corre lanza y corre le sale muy bien Geno ahora sobre la banda tenemos jugada en zona de gol con Malela para el gol y tenemos un partido partidazo 11 iguales partidazo de esta final de Sudaca Lely por favor compartí la emoción acá conmigo estaban un poco disminuidos espartanos a lo que dura el primer tiempo se les nota un poco más cansados y realmente se ve la diferencia en el marcador 11 a 11 están empatados y esto se puso un poco más intenso de lo que estaba está fuerte la cuestión acá la gente apoya a Grutz la barra está está fuerte bueno ella no tú a quién apoyas yo apoyo a Espartanos obvio Machado la está rompiendo yo soy Luli de Jauría y sí apoyo a Espartanos de todas maneras me gustan los dos equipos pero me gustaría que gane Espartanos así que nada con todo chicos sólidos bueno mi parte soy periodista yo quiero que igualmente quiero que gane el mejor es un partido impresionante te puedo decir que no sé si ustedes consideran conmigo pero este es Última y Frisby en estado puro yo creo que si vas si ves si encontrás un pibe que no conoce el deporte poned este partido que ahí seguramente va a haber mucho y encima también español porque si bien hay transmisiones estadounidenses de las ligas principales de la AUDL de sobremanera excelente de pool por cierto y también excelente la presión pensábamos que Batiste va a tener algún riesgo van con el hammer excelente la recepción encuentra solo a Catucci a ver si logra llegar adentro adentro Espartano retoma al liderazgo apagan un poco el incendio que se había generado luego del empate ahora está el partido está 12 a 11 en favor de los últimos campeones que difícil la posición de fondo de Eloy que tuvo que arriesgar ir a hacerle la defensa a Luis Guillermo después de ese blade de Forjan que creo que le mandó Marco llegó tarde decidió frenar y no hacer el layout pensando que iba a seguir la jugada efectivamente Cata ya se había ido al fondo Luis Guillermo puso el disco podía haberle salido mal contra un poco de viento y demás pero lo puso perfecto flotadito al fondo Eloy hizo la carrera Eloy se Eloy volvió o sea trató de llegar pero no le faltaron un par de metros para quizá ver lo que hubiese sido un vuelo defensivo interesante efectivamente cuando estaban por hacer el pull estaba Marco con el verso levantado también los hombres de Grutz se echa a volar el disco por los aires acá en Closterman partido se da 11 victoria parcial espartanos cada vez más parejo y tira la pared Lucho que de forma a forma un poco más extraña no lo vemos con las mangas remangadas está con las mangas completas de su camiseta el pase para Jamie con un pase profundo y que excelente la defensa de Espartano reponen los últimos campeones de zona de anotación Catuche de nuevo haciendo la defensa en el fondo mala decisión de Grutz seguramente de estar cansados y demás de no encontrar pase más seguro una lástima porque bueno se nota cuando los cortes ya son con cansancio igual ahí estaba bueno ver también las chicas como estaban como se marcan entre ellas el desafío me interesó particularmente el desafío entre Cami Cebolla y Jamie Palta dos jugadoras de Actitud Pizza que estaban ahí marcándose en equipos distintos es interesantísimo porque se conocen han viajado juntas jugado juntas y bueno ahora les toca les toca tratar de sacarse metros situaciones que suceden justamente que quizás tú como que andres seas rival versus compañero de equipo y viceversa vos seguramente te debe haber pasado también a vos te pasó Leslie este deporte que no hay ninguno que digamos se va allá de alguna cierta identificación generalmente es un deporte de deportistas transhumantes por decirlo de una forma nos gusta digamos que nos gusta encontrar nuestro lugar y no no hay esa sensación de de como se dice de de traición ni nada por el estilo cuando uno circula y por ahí encuentra un lugar más cómodo para jugar con gente más afín en términos de de cómo jugar este deporte y eso está fantástico y es algo que se respeta mucho y por eso vemos que también se pueden formar equipos como Brutz o bueno a mí que mis compañías de Big Red de alguna manera me perdonaron el hecho de que juegue con Rebo en el mismo torneo y bueno pero son experiencias que uno que uno tiene que por las que tiene que pasar para para crecer también y está bueno además enfrentarte a tus amigos también en serio por no por la coca sino por el por el torneo y tener amigos oponentes que siempre forman oponentes y amigos que son compañeros y hoy nada te quieren sacar el disco dicho esto por Martín estamos ya con el tiempo fuera ya concluido está el Zurdo Álvarez con la reanudación del partido han decidido la estrategia como para ponerse dos goles arriba 3-2-1 se reanuda la cuenta Marco Batista el lanzamiento profundo para Castucci contra Lucho Ulloa ganó Lucho que intercepta y van con el contraataque Cruz la juega rápidamente otra vez con Ulloa que esta vez se vuelve a ir profundo para Migue Chavarría contra Batista ¡Nano Vigue! Sublime atrapada que jugón por favor una jugada rapidísima y apareció Chavarría para ganarle a todos y poner otra vez diferencias como el partido empatado no que jugada impresionante de nuevo la misma situación Marco saltó antes saltó antes no tenía por qué hacerlo pero bueno es complicadísimo rotando el cuerpo ahí decidió tomar la chance en ese momento el disco le pasó ¿qué? 5 centímetros por encima de la mano y Migue igual tuvo que hacer un flor de jugada después para atrapar ese disco creo que nadie lo esperaba y por eso la reacción partió 12-12 esto me gustó esta jugada me encantó esto promete terminar a plena impresionante como todos queríamos que esto no termine nunca pueden volver a jugar todos los días si uno quiere está bien que han jugado hace apenas unas horas pero no era digamos un barrio más que nada un entrenamiento como para estudiarse o al menos intentarlo porque hubo alguna que otra carta escondida en ese partido pero ahora esta es otra historia esta es la final se está definiendo quién es el campeón de Espíritu saca 2016 2017 quiero decir cuando hay una llamada hay una llamada contra Mini y ahí se retunan las acciones el pase contra Mini que está contra las cuerdas Tapacheco es la zona es la zona es la zona de Groots es la zona de Groots que está que está trabajando bien ahí esto esto a veces pasa que son diferencias respecto a a cómo se marca en la zona porque se puede hacer una infracción que se llama doble team o doble marca que a veces sucede especialmente cuando tratan de recuperar el disco metiendo gente adentro esto se pone interesante ojo con el contacto para no hacer falta y tener que reanudar se reanuda el conteo entonces nada es difícil a veces pero hay que hacerlo poner una marca fuerte dinámica cerca de la persona con el disco para que pasen esas cosas para que pasen esas cosas presión defensiva sin contacto para que pasen estas cosas en un pase muy pavote nada un disco caído yo creo que tratar de mirar la jugada antes de terminar atrapar el disco por eso pasan esas cosas me acuerdo esto es increíble pero tengo un déjà vu también de la final del sudaca 2012 donde a mi me toca estar en la parte de que se me caiga ese disco de nada gol de grutz esto se pone muy interesante Jesús recibe el disco parece que hay una lesión de Kami vamos a ver si esto afecta el resultado de la jugada o no vamos a ver Kami tiene tiene el tobillo adolorido me parece ha venido lidiando con ese tipo de lesiones no sabemos no sabemos exactamente qué pasó bueno ahora los que quedan en la cancha van a resolver qué pasa no si se reanudará la jugada tal como se dio si efectivamente convaliarán el gol también el momento de la lesión si fue antes o durante o durante el lanzamiento después no porque me imagino que ya ya se encontraba tendida en el suelo con este con esta lastimadura si el bueno gol efectivamente decidieron que si la lesión fue antes del lanzamiento no afectó definitivamente nos afectó la jugada porque no era una jugadora involucrada no hubiese tenido una chance de hacer una defensa por lo tanto el corte de Jesús al fondo vale gol de Grutz tenemos partido 13-12 wow esto está buenísimo está buenísimo gracias ya le agradezco a los dos equipos porque ya lo disfruté un montón nada que disfruten su juego loco que estos puntitos que quedan que esto está está buenísimo como bien diría un colega que viva el ultimate que viva el ultimate con estos dos equipos con Grutz que está que remontó una desventaja de 5 ya está uno arriba con Espartanos con el campeón orgullo encerido que buscará remontar lo más rápido posible tu opinión Leslie la copa la copa de Grutz está siendo muy efectiva muy intensa y eso también puede cambiar el marcador a favor igual ya quedan pocos puntos cuánto tiempo va no sabemos no sabemos porque también la final es el último partido no hay tanta urgencia en lo que se refiere a canchas también pasó un momento en un partido que el tiempo bueno había concluido y creo que era el partido justamente de la fase de grupo de los Sudaca el año pasado entre B y Espartanos B ganaba creo que una ventaja no sé dos goles bueno dijeron que dijeron tiempo que bueno que incluso yo en mi en mi poca experiencia pensaba que el partido había terminado así pero tenía que meter un gol más B para cerrar el resultado eso no pasó y de hecho Espartanos terminó dando vuelta el partido regresando a la actualidad Pacheco otra vez Luis Pacheco Marco Abril otra vez con Marco el Hammer para Pacheco muy bueno ahí están buscando otra vez con Abril Marco Pacheco otra vez Pacheco tirando paredes cerca de la zona de dotación buscando el empate amaga el lanzamiento y va están cerca y sí efectivamente lograron la anotación historia de igualada en 13 lo hizo Luis Guillermo sí la verdad premió premió Espartanos la paciencia de buscar el pase de gol sin apurarse sin tirar un pase arriesgado lo buscaron lo buscaron bien ahí encontraron el pasillito sobre sobre la banda pero bueno es todo lo que es necesario porque tenés que completar ese pase igual chau punto 13-13 y ahora defender vamos a ver qué plantea Espartanos de tiempo no sabemos la verdad en qué minuto empezó el partido estaría buenísimo si alguien se copa y nos avisa tengo entendido que empezó a las 4 de la tarde por lo tanto ya debería haber terminado el tiempo y estaríamos jugando a 15 puntos calculo o podría ser 14 lo que estaría muy buenos a ver en este momento estamos en el momento de liberación de saber si es que van a jugar efectivamente a 15 total son 3 goles apenas los que restan para que para que finalice el partido Pacheco con la con el disco en la mano a honor para preguntar si están dispuestos ahora sí Brazos en alto para ambos equipos echa el disco a volar con el Forjan ¿y qué qué pudiste averiguar Martín? pude averiguar que quedan 5 minutos de partido o unos poquitos minutos más lo que quiere decir que el partido va a 15 porque no importa qué equipo haga el gol va a quedar 14-13 y se juega uno más del que va ganando por lo tanto a 15 este partido va a terminar muy interesante hay que ver cuánto duran esos puntos porque ahora el reloj ya no cuenta por lo tanto los puntos pueden durar todo lo que duren podemos estar viendo un partido que dure solo 5 minutos más o un partido que dure una hora más aunque no creo que llegue a tanto pero podría durar bastante especialmente si hay viento y cansancio esto hace que los puntos duren más todo se complica tenemos un debate en la cancha sobre posicionamiento probablemente respecto a un pick Fabi Jamie Luis Guillermo y el zurdo tratando de ponerse de acuerdo si la discusión duran más es de 5 minutos ¿podemos llegar al factor el gol gana o todavía no no llegamos a este punto ya está totalmente definido que es a 15 y listo está totalmente definido que es a 15 no hay chances de que el partido pueda ir a otro puntaje es el puntaje objetivo y además coincide con que si el tiempo se termina ahora un equipo si el tiempo se termina ahora un equipo va a ser un punto va a quedar 14-13 se juega a uno más del que va ganando por lo tanto a 15 ahora estamos viendo cuál es la discusión hay una conversación entre Catucci que es la capitana de espíritu de juego del equipo de Espartanos entonces trata de colaborar con los jugadores involucrados para ver cómo resolver la jugada Eloy con Pacheco y Luis Guillermo con Fabi tratando de solucionar la cuestión creo que resolvieron que el disco va a volver a Eloy Eloy pide un timeout que lo tiene todavía el de la segunda mitad y bueno seguimos en camino el reloj ha dejado de importar el reloj ha dejado de importar y yo te lo hará yo por mí no importa si agarran todos los ataques pero que sigan jugando que querés que te diga así que estaría bueno que nos traigan unos mates para calentar acá un poquito la tribuna la tribuna corre aire están todos más abrigados que nosotros y y estamos acá arriba de todo con mucho gusto que grande este es una persona que me necesita mencionar es el señor Emiliano Rastelli colaborador de acá de la organización del torneo está en todo y nos trajo un mate para calentar la la pancita un poquito y nada ahí está me saluda quien se copa con las galletitas pregunta Lely ahora y por qué no pedimos un sándwich de milanesa ya que estamos Praga me saluda desde la desde la tribuna un brasilero que es un personaje él más que sándwich de milanesa mate seguro que me trae una cerveza y tenemos a Juan allá en el fondo que me hace señas no sé qué me está ofreciendo si cualquiera de todos eso se copa con alguna se lo vamos a agradecer tiempo fuera de Groots y nada volvemos a jugar en cualquier momento ahora que pueden ver esto el señor de buzo rojo que está en la cancha es 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 el papá de Eloy pero además es el es casi un miembro del equipo podríamos decir y asistente no sé lo único que hace es no jugar pero todo lo demás tiene muy buenos cantos para todos los equipos es el que está armando la barra él es el qué quiere decir el que arma la barra armando armando freestyle hace puro freestyle hace freestyle se inventa rap no sé con el equipo podríamos decir que es el presidente de la escuela de tablones de Groots por qué no definitivamente es el hincha número uno lo ves ahí de los dos ah claro es un copado entonces le hace hinchada a los dos equipos nada les tiene la fruta les ayuda con el agua nada nada un un aplauso para para el papá de Eloy que que está acá súper presente colaborando está buenísimo a medida que esto crece la familia se une y y nada ven que se disfruta tanto esto que está bueno por ahí ayudar ¿no? o participar y meterse así que ven la familia Jamie al fondo lo señala dice es para vos se lo manda Eloy Eloy lo disputa con Pacheco no llega ninguno de los dos es como que esto ya pasó varias veces ¿no? como que jugadores que tienen muy buena verticalidad y respetan la verticalidad del otro y se tientan todos a saltar antes me parece que que tiene un poco que ver con eso que todos saltan fuerte respetan la altura de los otros y están saltando antes de que baje el disco y por eso les pasa por encima igual parece que hubo una falta en el lanzamiento Jamie lo está hablando con Abril esa vez Abril Abril que estaba marcando a Jamie vamos a ver en cuanto reinicia el conteo porque no sabemos que fue si fue falta contestado o aceptado han manejado muy bien ahora un fondo la segunda parte terminó siendo buena excelente defensa sublime defensa pero que pasó hubo un encanto de falta o porque vemos cabezas tomadas por parte de Spartanos evidentemente discusiones entre el zurdo por un lado y también por el otro por Sergio Fabián Fabián Galván y la discusión es el llamado es strip se llama strip y es cuando vos tomas posición del disco cerras la mano sobre el disco paras la rotación en ese momento el disco pasa a ser parte de tu cuerpo de alguna manera por lo tanto el strip es un tipo de falta Fabi canta strip es muy difícil de ver desde acá que pasó la verdad es que obviamente esperábamos el gol y la defensa quien fue el zurdo el zurdo hizo tremendo esfuerzo defensivo y uno dice que lástima que que no sea defensa uno quiere hacer valer la jugada espectacular pero bueno también puede ser que haya sido strip también es muy difícil para para Fabi darse cuenta pero probablemente es la persona con el disco es la que mejor puede saberlo o alguien que está viendo desde afuera y tiene mucha muy buena perspectiva de todas formas el juego en general se ha manejado bien los llamados como con un tiempo acorde y quizás ahora al final del partido se nota más el espíritu de juego la intensidad o los recursos que cada uno quiera tomar para aprovecharse de eso y hasta ahora están hablando muy bien o sea ha fluido muy bien el juego en ese sentido me parece que termina siendo posesión del disco para retoman la jugada desde antes si no me equivoco a menos que haya sí creo que la retoman desde antes cuando fue la atrapada muy buena que ha tenido Eloy sí la atrapada de Eloy también muy atlética pero vuelve el disco a Eloy porque claramente eso fue un strip contestado por un strip cantado por Fabián contestado por el zurdo entonces el disco vuelve a la última posición no es lo ideal pero bueno es mucho mejor que el hecho de que se pusieron de acuerdo y pueden seguir jugando no una así nada chequeo chequeo rompió la marca de inmediato Fabi por ahí se comunicaron con la mirada dijeron lo que iban a hacer y cuando y cuando pasa eso es muy difícil de 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 estar preparado primera vez que que el zurdo le bajan un disco ahí no pensaríamos que que no está Will ahora en el fondo pero está está el zurdo y y Fabián está haciendo muy buen trabajo en el fondo con las defensas con con el ataque está jugando muy bien me puedo permitir que me ponga de pie para arreglar esta última jugada porque está en match goal podríamos decir Grutz a punto de ya de de ganar el partido tienen que hacer tienen que anotar el próximo y bueno y Espartanos ya está con el agua en las narices podríamos decir eh si esto se pone interesante igual Espartanos tiene viento a favor y está en ofensa entonces esto puede querer decir que que Espartanos haga el gol y ahí si vamos al gol de oro eh sin duda Grutz puede plantear algo interesante ahora conseguir el cambio y liquidar el partido eh ya tenemos el sol tirando sombras largas lo que introduce por ahí en algún sector de la cancha el factor del sol en la cara de la persona que 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 tiene el disco ¿no? y puede evaluar menos los lanzamientos Pul de Grutz se va para afuera no lo van a pedir van a jugar desde la línea ahí donde marca Lucho eh y levanta Pacheco vamos a ver que plantean parece que se viene una zona se viene la zona de Grutz se viene la zona de Grutz de nuevo la zona de Grutz es justamente un terreno que no está tan cercano a donde están tan cercano a la zona de notación sin embargo intenta ir con Marco aún con la posición del disco Abril ahora tiene Willis Marco la zona pero teniendo mucha presión descarga con Pacheco Willis otra vez Abril con la posición del disco Lu eh Luis Guillermo Pacheco Marco el lanzamiento profundo para la posición de Luis Guillermo lo termina atrapando atención que está sola Catucci están esperando justamente están con Viento a favor están muy cerca del gol me parece que hubo un contacto involuntario de Luis Guillermo sobre Jamie eso es lo que suponemos que sucedió desde acá si, si, si hay que ver que pasa ahí Jamie está poniendo la barca fuertísima muy cerca sigue el swing dump swing dump swing mucha paciencia Wills ahí tenemos ya están tratando de cambiar de hacer la transición a individual eh no es fácil a veces te queda un mismatch eh tenemos a Jesús con Wills ahí trabajando a pleno para el dump eh Luis Guillermo que vuelve a entrar rotan por afuera y vuelven a entrar Marco también Lu Cata se quedan en el medio del stack tratando de encontrar el espacio y termina siendo un pase de Wills a Cata intento de Lu en el medio pensamos que no había nadie no estaba estaba Catucci atrás para juntar de nuevo los discos que se les escapan ahora se viene el Tato Donada 14 a 14 es plata lo otro acá en Canimelas en Espíritu Sudaca 2017 ahora la posesión y con el viento a favor la tendrá Grutz una buena chance para poder ponerse al frente tu opinión Leslie bueno bueno la cosa acá está intensa no se sabe quién quién va quién puede ganar esperábamos al principio vimos un partido muy diferente del que estamos viendo ahora los dos equipos tienen la marca muy fuerte y acá la gente hace barra por espartanos pero también por Grutz no sé vamos a ver qué pasa ¿cuánto queda? gol de oro gol de oro estamos en gol de oro la línea esta es la línea que vale todas las líneas hay que pensarla bien hay que ver quién tiene piernas se juega en todo Grutz analizando la ofensa quién va a manejar quién quién va a jugar de corte espartanos planteando la defensa vamos a ver están seguro que caen en en personal será personal y sale el pool de Marco esto se pone a pleno la casa está llena el pool buenísimo en medio de Lenzo Lucho tranquilo recibe a Migue de Moreno Taylor Taylor tiene muy clara la tiene muy clara con el disco no tiene ningún ninguna inquietud está siempre tranquila swing Lucho con el disco Lucho juega con Jay Jayming por el medio y defensa del zurdo impresionante la defensa del zurdo que le da posición ventajosa a espartanos tienen que rodar igualmente creo que hay un no se hizo llamado o lesión porque hay una jugadora tendida en el piso creo que ya no se pudo recuperar sale ella termina siendo llevado por las jugadoras de espartanos un buen gesto así que en andas termina saliendo del campo de juego tras esta lesión que le impide salir del territorio que bueno me encantó me encantó esto es última y sin duda los muchachos de espartanos haciéndose cargo de la camilla incluso cuando tienen que jugar vamos a ver la gente quiere defensa de Grutz vuelve el zurdo a la cancha que es el que hizo la defensa tienen que avanzar nada que son esos 30 metros chequea Marco marca de Lucho esto es esto es a pleno esto vale todo acá hay que correr acá no se puede guardar ningún cartucho nadie dijo dijo que son medio medio dudosos dump de lugo a Marco Marco quiere un hammer Marco quiere un hammer al fondo terminarlo de una vez para todas es migue contra listo campeón espartanos campeón espartanos te van doce en gol de oro tras esta anotación a Pacheco el hammer de Marco es la anotación que le da el segundo título consecutivo a espartanos en un partidazo de altidino y bel y si me permiten yo también voy a aplaudir Martín si un partidazo un partidazo la verdad un partidazo la gente está contenta todos saludando a los dos equipos que que partido la verdad la verdad se lo guardaron creo que se lo guardaron los dos equipos del partido anterior dijeron no no vamos a engañar a todos vamos a jugar a media máquina después vamos a poner la final la final del recuerdo la idea de ellos el partido pasado que jugaron no fue muy intenso pero ellos estaban guardando para para este punto estaba fuerte la cosa bueno Lesslie ha sido un gusto estar acá en esta transmisión especial de Gumesport muchas gracias gracias a ti y bueno ahora vamos a la premiación bueno Martín un gusto yo creo que tranquilamente si nos ponemos de acuerdo podemos desbancar a Iván Lepler ¿por qué no? pero totalmente totalmente yo creo que hace un gran trabajo pero falta más la opinión y de Iván Lepler que respeto mucho su trabajo pero hay que relatar la emoción también de esto y las historias atrás de todos los jugadores que es muy interesante que final que final y muchas gracias por permitirme estar acá me pareció un ejercicio re divertido y la pasé muy bien así es y realmente te desenvolviste bastante bien más allá de los nervios iniciales estuviste en el medio del baile y bailaste muy bien bueno en nombre de Sergio Guillermo en las cámaras también en cámara de producción ejecutiva para Jorge López Ferrari la apuesta al aire de Alexander Mata se despide de todos ustedes también en nombre de Leslie de Martín que me acompañaron en esta función especial este partido que espero que esté cargado de visitas cuando se suba YouTube Ultimate en Goom se despide de ustedes en nombre de todos Santiago Ludeña muchas gracias y será hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!